Controversia Buenas noches en Puerto Rico Esta noche ya verán Cuando salgan las estrellas Llega nunca más Controversia caribeña Llega nunca más Controversia caribeña Y no me gusta presumir Si hay bravuda ahora voy yo Pa' llegar tienen que ir A la escuela del tambor Controversia tamboril Pa' que goce el bailador ¡Toma! ¡Viva, puentalo! Esta noche ya verán Cuando salgan las estrellas Llega nunca más Controversia caribeña Llega nunca más Controversia caribeña ¿Cuáles son los generales? ¿Quién sombraba de verdad? Controversia de rumberos Para ver quién tiene más Controversia de rumberos Para ver quién tiene más ¡Viva, puentalo! ¡Viva, puentalo! ¡Viva, puentalo! Controversia de rumberos Para ver quién es el rey Controversia de sonero Debe de tener bien claro Es muy fácil repetir lo que otros se han inventado Controversia de ruperos para los que son bien bravos Controversia de ruperos para los que son bien bravos Y esa noche ya verás cuando salgan las estrellas Quien alumbra más, controversia caribeña Quien alumbra más, controversia caribeña Y te falta sentimiento, te aconsejo No te metas en el que puedes descubrir Hace falta movimiento, el romance de poeta Y la clave es su elemento Controversia caribeña Son con alma, ritmo y tiempo Para que goce esta noche Oye, mira lo que hay que hacer Para que goce, para que goce, para que goce Oye, lo que tengo para ti Controversia caribeña Fíjate que rica esta mamá Controversia caribeña 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 ¡Veniva Montadillo! ¡Se les añade, la canta! ¡Venid a esa mano! ¡Mirad, Montadillo, mira! ¡Mírad daddy! ¡Venid a esa mano! ¡irenla Montadillo, Montadillo! ¡irenla Montadillo! Controversia Caribeña Controversia Caribeña Controversia Caribeña